En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Dios que ha venido, que viene y que vendrá, esté con cada uno de ustedes. Del Evangelio según San Mateo, Jesús recorría todas las ciudades y pueblos, enseñando en las sinagogas de ellos, proclamando la buena noticia del reino y sanando todas las enfermedades y dolencias. Al ver la multitud tuvo compasión, porque estaban fatigados y abatidos, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, la cosecha es abundante, pero los trabajadores son pocos. Jesús convocó a sus doce discípulos y les dio el poder de expulsar los espíritus impuros y de sanar cualquier enfermedad o dolencia. A estos doce Jesús los envió con las siguientes instrucciones. Vayan a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Por el camino, proclamen que el reino de los cielos está cerca. Sanen los enfermos, resuciten a los muertos, purifiquen a los leprosos, expulsen a los demonios. Ustedes han recibido gratuitamente, den también gratuitamente. Al día siguiente de celebrar a María Inmaculada, la Iglesia hace memoria de este día sábado de San Juan de América o San Juan Diego. Quisiéramos pedir también nosotros trabajar por el reino con la disponibilidad y generosidad con la que Cristo hoy día pide que robiemos al dueño de la mies para que nunca falten trabajadores disponibles para la labor de recoger la cosecha. Pero que lo seamos desde la simplicidad, que lo seamos desde la pequeñez, cuando él dudaba que el obispo pudiera reconocer como una voz de fiar la aparición de la Señora del Cielo que lo invitaba a dar un testimonio ante el pastor. Yo apenas un hombrecillo, ¿cómo me va a creer? Esa humildad es la disposición necesaria para trabajar por el reino. Bueno, demos a los demás gratuitamente lo que el Señor nos ha regalado. Se ha fijado en nuestra pequeñez, pues con humildad y simpleza, sin espabientas ni soberbia alguna, demos a los demás aquello tan preciado que Dios nos regaló, aquello que hace tanta falta en un mundo tan soberbio. Regalemos una pequeñez hecha disponibilidad. Regalemos una pequeñez hecha sonrisa. Regalemos la pequeñez del que está atento a ayudar y a compartir de lo mucho o de lo poco que tiene y que es. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que la bendición del Dios Todopoderoso, aquel que es Padre, un Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y los anime a este adviento. Gracias. Gracias. Gracias.